Hoy conoceremos la historia de Isaia Johnson, un morro al que le gusta arcar al ganso viendo las fotos de su padre, lo que los llevará a tener un trágico final. Así que prepárate para ver algo muy perturbador, porque hoy te resumiré lo extraño de los Johnsons. Antes de que termine esto voy a necesitar una buena terapia. Esa historia comienza con Isaia, un murrio que se encontraba bien a gusto jalándole la nuca al ganso, y su padre Sidney, que justo entra al cuarto cuando su hijo estaba medio ritual. Su padre sale apenado de la habitación, y le pide disculpas por haberlo interrumpido. ¡Ya, Fifi, abajo! Luego entra nuevamente, para decirle que lo que estaba haciendo es algo completamente natural. y que no tiene por qué avergonzarse. Le dice que no debe sentirse raro, ya que es algo que todo mundo hace. Entonces el murrio le pregunta si él también lo ha hecho. El vato se incomoda un poco, le repite que todo el mundo lo hace, y que lamenta que sea algo incómodo. El morro le dice que ya no lo es, así que el padre decide retirarse. Ahí es cuando lo perturbador se aproxima, pues vemos que el morro se estaba dando amor viendo una foto de su padre. La familia se encontraba en una sesión fotográfica, y el morro no podía dejar de ver a su padre, cual Superman en México. Está ante la fascinación por su progenitor, que Joan, su madre, debe enderezarle la cabeza para que puedan tomar la foto. Catorce años después, vemos y seguía tomándose una foto de boda, donde su padre luce incómodo. Después de agradecerle, el vato baja la mano por la espalda de su padre y le toca la retaguardia. Su padre lo mira con desagrado, pero solo se queda callado. Más tarde vemos a Joan buscar a su esposo e hijo, pero al parecer nadie los ha visto. Después de hablar un poco con los invitados, se acerca a un lugar apartado de la fiesta, donde escucha ruidos extraños. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Al estirar por un pequeño agujero para saber lo que ocurre, se encuentra con Isaia besando desesperadamente a su padre, llegando incluso a bajarle los pantalones, mientras Sidney solo se queda de pie con aspecto deprimente. La señora queda impactada por lo que vio, pero decide no decir nada y regresar a la fiesta. Tú no has visto nada. Una noche Joan le dice a Isaia que vaya a buscar a su padre para cenar. Ahí vemos que Sidney es escritor, y ha publicado unos cuantos libros, que van tornándose cada vez más tristes. Justo se encuentra trabajando en su nueva obra, donde relata la vida que ha tenido en torno a su hijo, que para condenarlo a él, primero debe condenarse a sí mismo. De repente escucha que Isaia se aproxima a su estudio, así que intenta cerrar el archivo. Al ver que no cerraba y su hijo se acercaba cada vez más, decide apagar la computadora, pero parece ser demasiado tarde. Afortunadamente Isaia solo se asoma para decirle que es hora de cenar, y se marcha sin entrar a la habitación. En la cena todos comían bien a gusto, menos Sidney, a quien su hijo le acariciaba la pierna por debajo de la mesa. Por fin el libro está terminado, llevando como título, Hombre Capullo. Sidney imprime una copia y lo deja en la cama para que su esposa lo lea, junto con una nota pidiendo perdón. Cuando estaba por irse, se topa a su hijo, quien entra a su habitación y descubre el libro. Sidney esperaba a su estado en su estudio, donde Isaia llega a encararlo, diciéndole que ha leído el libro. Él le pide disculpas por lo que ha escrito, y su hijo le dice que lo quiere, pero que se lo está poniendo difícil. Antes de irse, le advierte que quemará el libro, pero que si ve otra copia, habrá graves consecuencias. Así que Sidney termina borrando el archivo. Llega la fiesta de año nuevo, e Isaia besaba a su esposa mientras tenía la mirada fija en su padre. Estás enfermo, Bruce Wayne. Cuando es hora de retirarse, rompe un cuadro, para decirle a su esposa que se quedará para ayudarle a sus padres a limpiar. Sidney escuchaba odios de superación en la tina de baño, por lo que no escuchaba que a su hijo le hablaba, gritándole que le había dicho que no cerrara las puertas. Y cuando por fin lo escucha, ya es demasiado tarde. John escuchaba los gritos de su esposo, y en vez de ir en su ayuda, aumenta el volumen de la televisión por ignorar lo que está pasando. Por la mañana el viejo decide sacar una copia que tenía oculta en el piso, y cuando bajaba por las escaleras, su hijo lo sorprende. Isaia le dice que lo está haciendo enfadar, que si quiere que se disculpe por lo que sucedió la noche pasada, lo hará. Pero que también es su culpa. Al ver que su padre negaba lo que decía, comienza a discutir. Termina por decirle que no solo es su padre, sino también su mejor amigo, que se entregó a él y no puede creer cómo duerme con una zorra de salmada y escribe un libro sobre su hijo, sin decir lo que ha hecho, rompiéndole el corazón. Sidney huye hacia la calle, sufriendo un desafortunado accidente. Isaia corre a ver a su padre, pero está muerto a causa del impacto. El día del funeral, Joan está impactada por lo que le había pasado a su esposo. Por la noche Isaia entró en el estudio de su padre, y no bastándole con haber causado su muerte, también le roba la ropa. Mientras se veía al espejo, su madre lo sorprende, preguntándole por qué su padre lloraba la noche que lo trajo del baile. El vato le dice que no recuerda nada de eso, que ambos están sensibles y no saben lo que dicen, y que es horrible lo que está tratando de insinuar. Joan le dice que es un monstruo que ha matado a su propio padre. Cuando trata de tomarle la mano, su madre le revienta una cachetada, e Isaia le devuelve el golpe, para dar inicio a la batalla final. ¡Fuente! ¡Fuente! Joan termina clavándole un atizador hasta matarlo. Y por último, quema el libro para que nadie más se entere de lo que ha pasado entre su esposo y su hijo, dando fin a esta historia. ¿Pero qué acabo de ver? Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia, y si el resumen te gustó, regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.